En cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con el Reglamento 164-2021 para la gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes, se llevó a cabo una jornada de limpieza en Salamá, Baja Verapaz. El objetivo de estas es el fortalecimiento de los comunitarios y estudiantes sobre el reglamento, así como eliminar focos de contaminación que afectan a los vecinos. La actividad fue en el cacerío La García, aldea Las Limas, en donde también se socializó el reglamento con los vecinos, principalmente la clasificación de la basura desde el hogar. Se logró recolectar una tonelada de residuos y desechos sólidos que fueron trasladados a un vertero para su disposición final. Diario de Centroamérica a las Buenas Noticias también se cuentan.